Ha sido una época oscura. ¡Pero eso se acabó! Después de irme de cierto canal de fan-dubs, viajé por las dimensiones. Conocí gente increíble y hasta hicimos explotar la realidad. Pero es hora de aceptar la triste verdad. Odio admitirlo, pero el pony de ajedrez tiene razón. Soy el rey de nada. Así que es momento de expandir mi reino y conquistar tierras. Es momento de sentar las bases de lo que será el mejor canal de animaciones Storytime de Latinoamérica. Espero. Ya tengo el castillo, que sería el canal de YouTube. Tengo la corona. Tengo a mis escla-animadores, quienes son los héroes de este reino. También están los nobles, duques y duquesas, que son ustedes. La gente que hace que todo nuestro esfuerzo valga la pena. Ahora, solo faltan las tierras, que son todas esas personas que aún no están suscritas al canal. Así que, mis duques y duquesas, mis nobles paladines, hechiceros y guerreros, súbditos del reino, ¿me acompañarán a esta batalla? Algunos tal vez mueran, pero si han de caer, que sea peleando por el reino que tanto se esfuerza en entretenerlos, ¡unos cinco minutos al mes! Claramente no les pediría esto sin darles nada a cambio. Pelearemos juntos por la gloria, por honor y por esta lista de contenido que iremos subiendo a medida que cumplamos los objetivos del canal. Esta misión se llamará Camino a los 10.000. A los 3.000 habrá un fan-dub con Ryusaki. A los 4.000, el video que les dije de D&D. A los 5.000, un fan-dub con Magalielis de Daptube, quien es la que hace la voz de Rebeca de Let Me Explain Studios. A los 6.500, subiré un video cantando, lo lamento. A los 8.000, La teoría del multiverso 2. Y a los 10.000, el fan-dub de Life is Fun de The Odd Ones Out. Sí, al fin. Así que... ¡A la carga, mis valientes! ¡Tendremos todo YouTube latino y todo el pan danés que queramos! ¿Y ustedes qué habilidades tienen? ¿Son hechiceros, paladines, arqueros? ¿Tienen escopetas? Dejen sus comentarios contándonos cómo pelearán. Sus likes, comentarios y compartiendo el video ayudan muchísimo. Y si quieren dejarnos un mensaje, pueden hacerlo a través de Instagram, Facebook o lo que sea. ¡Espero contar con ustedes para esta misión! Necesitamos un nombre para el reino. Algo fuerte y con significado. Algo como Camelot o Leonés. Tal vez podría ser muy, muy lejano. Copyright. Bien, nuestro equipo se llama Nice Hair Dough. ¿Por qué no usamos eso? Aunque tendríamos que explicar de dónde viene ese nombre. Y si hacemos un video explicando eso, hasta podrías cantar. ¡Eso es una gran idea! También podríamos hacer una fábrica generadora de pandanés. ¡Eso es una gran idea! Ahora solo falta la bandera. Eso ya lo pensamos. Creemos que estarás satisfecho. ¿Notaron la diferencia de audio en este video? Esto es porque grabamos en Estudio Núñez, ubicado en Buenos Aires, zona norte. Para más información, vean la descripción. Muchas gracias, Franco y Martín, por el espacio para grabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!